A nivel nacional, son más de 20.000 los contagios que se detectaron durante las últimas 24 horas. Debido al registro de 20.872 nuevos contagios de COVID-19 en un día, México acumuló 4.667.829. Las 10 entidades que concentran el 64% de las infecciones son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Sonora, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. La Secretaría de Salud informó que las defunciones aumentaron a 303.183 debido al fallecimiento de 98 personas, donde el 62% eran hombres. La mediana de edad en los decesos sigue siendo de 64 años. El secretario de Salud de Chihuahua, Felipe Sandoval, dio a conocer que hay 22 niños hospitalizados por COVID-19 en esa entidad, tres de ellos en estado grave, en lo que consideró la cuarta ola de contagios que ha superado las expectativas del gobierno. En rueda de prensa, el secretario aseguró que las niñas y niños se contagiaron más en estas vacaciones. Hasta el día de hoy, en Chihuahua, hay 9.109 víctimas mortales de COVID-19, de ellos, 42 menores de 17 años. En este momento, hay 369 pacientes hospitalizados a causa del nuevo coronavirus, 68 de ellos intubados. En un lapso de tres meses, el gobierno de Nuevo León contempla tener vacunada contra COVID-19 a toda la población del estado entre los 5 y los 14 años. En rueda de prensa, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, compartió que gracias a un acuerdo con Texas, consiguió 5.000 dosis del biológico de la farmacéutica Pfizer para inocular a los menores a través del programa de vacunación transfronterizo. Destacó que desde que fue electo gobernador, trabajó en alianzas con Texas para lograr este apoyo en vacunas para la población. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.